Fue un debate muy constructivo, productivo, con distintas miradas, pero me parece que lo importante es destacar el consenso y el dejar atrás la diferencia cuando hay un objetivo en común, como es el desarrollo de la provincia, la generación de empleo, el atraer inversiones a un río negro que todos queremos que crezca y se desarrolla, en una Argentina que necesita mucho de eso en la coyuntura. Hoy se aprobaron por unanimidad las dos leyes que se trataron, enviadas por el Poder Ejecutivo, la creación, la recuperación de la zona franca, la única zona franca en la provincia de Ruenero para la ciudad de Sierra Grande. La zona franca son ámbitos territoriales en donde se busca atraer inversiones, generar la producción y sobre todo las exportaciones, y para eso se genera un marco de beneficios muy amplios a aduaneros en lo que tiene que ver con impuestos nacionales. Y por el otro lado, tal vez la más relevante e innovadora, que es la aprobación de la declaración de interés provincial de utilidad pública del proyecto de iniciativa privada de hidrógeno verde, un tema que estamos hablando desde hace mucho tiempo, que se viene trabajando en el gobierno desde hace más de dos años, y que va a poner a la Argentina y a Río Negro en la senda de la innovación a nivel mundial, en el que una empresa australiana de primer nivel a escala internacional tiene la iniciativa de invertir, de generar la construcción y la erradicación de parques eólicos en la provincia de Río Negro para generar electricidad que alimenten, electricidad de fuentes renovables que alimenten una planta de hidrógeno verde en la localidad de Sierra Grande para producir este combustible sustentable, amigable con el medio ambiente y hacia donde el mundo intenta ir en esta lucha contra el cambio climático. Así que creo que es una ley de avanzada en la que todos los bloques para bien dejaron atrás las diferencias y por unanimidad se sancionó esta ley que es el primer paso de la generación de una inversión importantísima para la provincia.